Los del momento, 2020 más Ya no tiene excusa, arranca con la piba Dice pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó más Está viola y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella que los usa Porque su guacho le pagó más Sale mejor no va a vacilar Dice que puede seguir no llorar Pero si le ponen la canción Me da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Y si el grito te grabó